Ponme tensión, ponme tensión, ponme tensión, ponme tensión Urgente Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico Mire, si ayer, si ayer Puerto Rico tembló Con todo lo que se dijo aquí del caso del niño Lorenzo Hoy, Puerto Rico va a temblar más todavía Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico Óigame bien, óigame bien, señoras y señores Porque esto es para todo Puerto Rico y los que nos ven a través de Guapa América Tengo un video Tengo un video De horas antes De que asesinaran al niño Lorenzo Ay, padre amado, ¿qué es eso? Por poco se me queda el micrófono, wow Señoras y señores Uy Lo que mucha gente se estaba preguntando Y ese video, señoras y señores Aparente y alegadamente Estaríamos hablando de dos a tres a cuatro horas Antes de que asesinaran al niño Lorenzo Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico Vengo también con otra información del hospital Panamericano Que la cosa, pueblo de Puerto Rico Mire, señoras y señores Lo que queremos aquí es buscar la verdad ¿Ok? La verdad de todo, de todo, de todo Mire, y la marcha va La marcha va Eso es así Así que avísale a tu vecino que la marcha va Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico La marcha del niño Lorenzo va Pueblo de Puerto Rico De eso les voy a hablar más tardecito Bueno, pueblo de Puerto Rico Señoras y señores Héctor, tú sabes que se ha comentado De que doña Ana Cacho Fue recluida En el hospital Panamericano Ayer lo dijimos Y dijimos aquí una serie Una serie de información Eso es así Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico Vuelvo y repito Como dije ayer Esto es un programa Investigativo Aquí no hay noticiario Que valga en Puerto Rico Ni programita Etcétera, etcétera, etcétera Somos nosotros los Macaracachimba Señoras y señores En este momento Tengo en línea telefónica A una persona Que labora en el hospital Panamericano Obviamente, señoras y señores No podemos identificar a la persona La persona no se va a identificar Es una persona anónima Ok Y señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Le vamos a hacer diferentes preguntas Para ver cuál es Si alguna La situación De Ana Cacho Actualmente En el hospital Panamericano Ajá Hello Sí Señora Le habla Le habla La Comay Y aquí está también Héctor Travieso Buenas tardes Sí, buenas tardes Primera pregunta Que le voy a hacer ¿Usted labora En el hospital Panamericano? Sí, eso es correcto En calidad de qué Si se puede saber En qué usted Labora En el hospital Panamericano Pues la verdad Comay No le puedo Entrar en detalles De las funciones Que realizo En el hospital Señora Le voy a hacer Una pregunta Importante ¿Usted ¿Usted Estaba O está Consciente De todo Lo que está Sucediendo Con Ana Cacho En el hospital Panamericano? Comay Podemos decir Que estoy Al tanto Y tengo Conocimiento Del tratamiento Y que la señora Ana Cacho Pues está En el hospital Ok Usted Tiene O sea Usted Estaba El día El viernes Cuando Doña Ana Cacho Llegó Allí Al hospital Panamericano Puedo decirle Que me consta Que llegó Y cuando llegó Pues fue Tratada O recibida De manera Especial ¿Cómo Es eso? Explíqueme Señora ¿Cómo que fue Tratada De manera Especial? Ella fue Entrar Ya se le dejó Entrar Por la parte De atrás Que eso Pues evidentemente Es un trato Especial A otros Pacientes Aquí en el hospital O sea El hospital Yo nunca he estado Pero el hospital Panamericano Pues tiene Tiene su lobby Su entrada Común y corriente Como lo tiene Cualquier otro hospital Sí Pero ella Fue recibida De una manera Diferente Ella se le dejó Entrar Este Para que no Todos se dieran cuenta Que ella había llegado ¿Sabe ¿Sabe usted A qué A qué se debe Ese trato Preferencial? Pues No puedo Entrar En especulaciones Pero definitivamente Es una trato Y se le dio La oportunidad De no entrar Como los demás Pacientes Las razones Las tendrán Ellos Administrativamente Ayer Presentamos Unas imágenes Que las estamos Presentando En este momento De una habitación Donde Frank y Jay Nos informan Que le informaron Que esa habitación Era la La que estamos Presentando Aquí Ahora Si usted Nos está Viendo Como que Esa era La habitación Donde Está Ana Cacho ¿Qué usted Nos puede Decir? Comay La verdad Que por seguridad No solo Para Para la señora Ana Cacho Sino para otros Pacientes No puedo Entrar Y decir Si es cierto No hay que Estar su habitación O sea Usted Ni lo niega Ni lo Por seguridad Es mejor No ser Específico Muy bien Le voy a hacer Una pregunta Señora En torno A la señora Ana Cacho A ella ¿Ya la han evaluado? Si A ella La han evaluado En esa En esa evaluación Yo quiero que usted Me sea sincera En esa evaluación ¿Qué se ha ¿Qué se ha visto En esa evaluación? Pues Sin entrar En Verdad En los méritos De esa evaluación Lo que le puedo decir Es que La impresión Que da Es que Por lo menos Ella Está mejor Que otros casos Que llegan ahí En que llegan Al hospital O sea Déjeme ver Déjeme ver Si entendí Hay otros casos Más serios Que han llegado Al hospital Panamericano Y usted nos dice Que en el caso De Ana Cacho No No es tan Tan serio O tan severo Como otros Este Otras personas Eso es así Y Séame Sincera Este Usted Usted La ha visto La ha visto En algún momento A ella Es parte de Sí Por eso Le puedo hablar Entiendo Y este Otra pregunta Que le voy a hacer Eh ¿Cuándo sale Ana Cacho De allí? Pues Esto lo puedo decir Ya porque Incluso Está escrito Lo he leído En la prensa Pero El tratamiento Que se le dio A ella Está programado Para una semana Puede ser Para este viernes Para este viernes Bueno Señora Gracias Por haberla cedido A esta Entrevista Estamos muy Muy agradecidos Yo quería hacerle Un comentario Como hay Claro que sí Claro que sí Para que Ya que estamos Hoy ella recibió Visita ¿Se dio visita De quién? Pues La licenciada Charon La licenciada Charon González La licenciada Charon González Y la otra abogada Que ahora no recuerdo El nombre La Que Que Una Una trigueñita Sí Sí La de Reportaje De Frankie Ah Esa es la licenciada Brenda Berríos Brenda Usted dice que Ellas dos visitaron A Ana Cacho Hoy Sí Esta mañana ¿Esta mañana? ¿Y este Qué tiempo Qué tiempo Estuvieron allí Si usted sabe? No le puedo Calcular específicamente El tiempo Pero este Porque posteriormente Ella recibió Otras visitas Y Y se dice que Estuvieron Y obviamente Salieron Y ella recibió Posteriormente La visita De su mamá La visita De la mamá De Ana Cacho ¿Está hablando usted? Sí Que la recibió También hoy Posterior A Doña Charon Y a la licenciada Charon Y a la licenciada Berríos ¿Y qué tiempo Estuvo allí Doña Ivette Si usted sabe? No tengo El conocimiento De la resalida De ella Pero Tiempo usual No es mucho Así que No creo que Estuvieron Más de una hora Eh Pues Gracias Gracias señora Se lo agradecemos Se lo agradecemos Muchísimo Sí, sí Este Porque nos ha Nos ha cogido Esto de De sorpresa Muy Muy agradecida Pues ok Igual Muy buenas tardes Señora Y señores ¡Galentje! 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 ¡Galentje!